¡Venga, venga, venga! Algunos tienen, mentes los vivan, otros del cuento. Pero como será, no hay que volar en lo correcto. Pero como será, no hay que volarse en lo correcto. Hasta las seis de la mañana. ¡Ajá! ¡Gracias! tu vertineta ya de tu bebo todos tenemos en riesgo y cuentas ¡Vamos! ¡Rubo! ¡Fabrito! ¡Que en plaza! ¡Que lo prometo! ¡Si no la tienes tu mala muerte! ¡Vive tu vida! ¡Deja vivir! ¡Vive a la gente! ¡A lo temprano! ¡O no tu plaza! ¡Ven a la muerte! ¡Que tú te vuelas! ¡Todo te lleva! ¡Tu venta y venta! ¡Ya de tu bebo! ¡Todo te llevo! ¡Que en riesgo y cuentas! ¡Que en riesgo y cuentas! ¡Vive tu vida! ¡Te guste! ¡De salir! ¡Vive la gente! ¡Todo te llevo! ¡Vive la gente! ¡Vive la gente! No te muevas, solo te llevas tu vencimiento, ya te descubrimos, todos tenemos que rendir cuentas.